Hola que tal amigos de YouTube, espero que estén muy bien y bueno nuevamente estamos acá en un nuevo vídeo y hace un tiempo, hace un par de meses subimos un vídeo donde mostrábamos la aplicación oficial de Facebook que pesaba muchísimo menos, un 80-90% menos, tan solo 4 megas de los 300-400 que pesa la aplicación oficial de Facebook como podemos ver 420 y esa pesaba nada más 4 megas, entonces he dicho bueno vamos a buscar una aplicación y les traigo una genial para la aplicación de Messenger que también pesa más de 200 megas vamos por acá, acá tenemos para que hagamos la comparación y estamos hablando de Messenger Lite una aplicación oficial pero que casi nadie usa, no sé por qué y realmente es súper interesante para dispositivos gama baja, gama media que tienen poca memoria y que también el rendimiento y el funcionamiento no es el más óptimo que digamos, así que vemos acá la aplicación de Messenger oficial como dice 250 megas y de descarga nada más pesa unos 4 megas, así que vamos a entrar un poquito, están todas cerradas las aplicaciones por aquí para poder verificar pues cada una de ellas, lo que es la entrada y la velocidad un poquito para que veamos la diferencia, en este caso yo estoy usando un OnePlus 3T pero es increíble también cómo se nota en este dispositivo y para los demás dispositivos se nota aún más así que vamos a entrar a Messenger en la primera, la primera carga pues carga un poquito rápido acá tenemos pues los chats, la aplicación oficial en mi caso pues funciona muy bien pero ahorita vamos a acceder a la Lite, está cerrada y vamos a ver cómo rápidamente lo cargó y de esta manera rápidamente yo veo que se nota un poquito más cómo más rápido entra de igual manera a las funciones de cada, a los chats por acá tenemos también para ocultar y desactivar algunas otras funciones acá tenemos la opción de enviar, donde podemos enviar pues stickers aquí por ejemplo buscar de Happy, buscar pues el sticker que deseamos enviar y demás acá tenemos los recientes, los emojis y lo único que sí lo tendríamos por ahora son los emojis habituales que tenemos en WhatsApp o en alguna que otra aplicación pero como pueden ver funciona totalmente fenomenal acá tiene un botón de audio para enviar fotos y demás y me gustó mucho este Messenger Lite muy ligero de hecho yo pues lo seguiré usando porque me carga incluso a mí bastante más rápido y estoy seguro que ustedes o para los que tengan un dispositivo más bajito les va a funcionar genial de igual manera aquí al final te dejaré una tarjetita por aquí en la aplicación de Facebook de 4 megas para que puedas instalarla también en tu dispositivo así que bueno, nos vemos en otro video, espero que estén muy bien espero que te haya gustado esta excelente aplicación alternativa a Messenger que pesa muy poquito, liviana y muy ligera y chao